Música La calle me llaman, yo la quiero dejar Yo la quiero dejar, quiero dejármela atrás La calle me llaman, yo la quiero dejar Yo la quiero dejar, quiero dejármela atrás Puta que te quieren, pero te quieren matar Pero no pueden quitarme nada del banco Puta que te quieren, pero te quieren matar Son mis niggas y los niggas por lo que pagan La venta está fea y ahora en ti van a más llaman A más llaman, a más llaman, pa' ver si hay antes de 30 Me estoy comiendo los que tenía en la cartera La cartera es la puta que se mete La calle me llaman, yo la quiero dejar Yo la quiero dejar, quiero dejármela atrás La calle me llaman, yo la quiero dejar Yo la quiero dejar, quiero dejármela atrás Puta que te quieren, pero te quieren matar Pero no pueden quitarme nada del banco Puta que te quieren, pero te quieren matar Son mis niggas y los niggas por lo que pagan Metiendo las manos en la calle con pajar Ella me va a llamar aunque la quieras dejar Moviendo negocios para hacerlo rentable La fluga supremo yo no la voy a dejar Estamos en los líos todos los días, tú sabes Lo que monta el ambiente y todo lo te quejo se ha Los vallos pendientes te quitando ya Las cosas embarcan, todas las luces pincha No me hables de colegas, no me hables con bar Y si ni me conoces ya te quedas de mi can En la calle corriendo los vallos se saben Las drogas con tía, los billetes pa' contar La calle me llama y no la pienso dejar Ella me va a llamar aunque la quiera dejar La calle me llama y no la pienso dejar Las drogas con tía, los billetes pa' contar La calle me llama y no la pienso dejar Ella me va a llamar aunque la quiera dejar La calle me llama y no la pienso dejar Las drogas con tía, los billetes pa' contar Diablo gang 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 No, 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 no.